El creador de la serie animada de televisión Los Simpsons presentará esta semana en Netflix su primer programa nuevo en 20 años, una historia que se centrará en una princesa ebria, un elfo y un demonio. Ambientada en un mundo medieval llamado Dreamland, Dissension Mentes, una parodia del creador Matt Gronin sobre programas como la exitosa serie de fantasía Game of Thrones. De HBO. Hablando durante el estreno del programa en Los Ángeles, Gronin dijo que el programa es más emotivo que Los Simpsons u otra exitosa serie animada, Futurama. Agregó que Netflix le dio libertad para crear lo que quisiera. Netflix lanzará los 10 episodios de Dissension Mentes este viernes. Más noticias en msn2.com y cómo así se conservan los negativos de cine en México. Galería de Sensacine. Más noticias en msn2.com y cómo así se conservan los negativos de cine en México.